Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Anime Fighter Simulator Este vídeo, como algunos últimamente, vienen de sorpresa Porque estaba hace una hora más o menos farmeando Y me ha tocado lo que ya habréis visto en el título Sin querer, no me lo esperaba en absoluto Estaba intentando abrir para conseguir el mítico shiny de esta zona Otro más Y me ha salido el secreto del último mundo, The Curse High Vamos a verlo porque tiene que estar rotísimo No he subido ningún nivel, todavía no le he hecho nada Lo he dejado ahí, esperando, tranquilito, para hacerlo junto a vosotros Tampoco he visto el poder Así que, todo eso chicos, lo vamos a ver hoy en este vídeo También quiero enseñaros el mercante que para el que esté jugando Lo sabrá que hoy está activado Tenemos el mercante que nos da, pues ya lo sabéis, cosas chetadas Así que compraré también seguramente Experiencia, boost de experiencia Que es mejor Y boost de suerte Así que bueno, de hecho esto chicos, espero que os encante el vídeo Like y comentario se agradece, código Mian En la tienda de Robux, que sabéis que se agradece también muchísimo Ayudáis un montón Y nada, mira mi equipo Cada día mejorándolo Desde ayer a hoy, en serio, he mejorado un montón El DPS incluso, os lo voy a enseñar ya directamente Ayer lo tenía en 10,4 Hoy ya lo tengo en 12,7 billones El máximo DPS, brutal Prácticamente ya acercándome a las 300 horas de juego En este juego Vaya la redundancia, pero es que estoy muy viciado Y bueno, un poquito todo, ¿vale? La tría, ya lo sabéis Me he quedado en el E71 A las puertas del E72 ya Que nos darán una estrella extra Y nada chicos, poco a poco chetándome Os voy a enseñar el equipo Y os voy a enseñar Sin más dilación A el secreto de este mundo De esta zona Ahí están Mi equipo ahora mismo Este es el que voy a reemplazar Seguramente por el secreto Ya que Este lo voy a utilizar Para intentar sacar el crafteable Shiny De este mundo Que por cierto Ahora os enseñaré también Porque, vale, ya de locos Eh, 170 millones Todos ya los tengo por encima De nivel 126 Todos, ¿vale? Este nivel 127 200 millones 130 Eh, daño 330 millones A nivel 131 Ya hará 370 Subí ya 40 millones de golpe Eh, una absoluta locura Tengo a Amy 170 millones A 160 millones Y 150 millones Esto seguramente Acabaré reemplazándola Aunque me duela en el alma Porque es la más mala del equipo Pero bueno Siempre nos quedará El rey de un ojo De Tokio Ghoul Así que Estoy feliz por ello Y bueno chicos Eh, os voy a enseñar Porque También me han salido 4 Bueno, tengo ya 4 míticos shiny Ayer me salió el cuarto Por lo que únicamente Me falta que me salga uno más ¿Vale? Un mítico shiny más De aquí de Curse High De la última zona Y ya podremos hacer El crafteable shiny Bueno Eso no está todo cierto Porque aún no tengo Aún me faltan Eh, shards Tengo ya recolectadas 11 Pero necesito 20 Necesito 20, ¿verdad? A no ser que lo hayan subido Como lo hayan subido Me da algo Vale, no, sí 5 y 20 Vale, pues Me queda ya súper poco Hoy vamos a intentar A ver si me sale el quinto De casualidad De suerte de la vida Y Ahora sí que sí Voy a quitarme Pues que bueno, sí Voy a quitarme Básicamente para enseñaros ¿Vale? Ojo Aquí lo tenéis A mi derecha Este es el secreto Del nuevo mundo De Curse High Fijaos Pelito rosita Eh, un crack Míralo Un máquina Tatuaje Es un fiera No lo conozco Vale, el que lo conozca Del anime Pues estupendo Yo no lo conozco La verdad Pero bueno Me basta con saber Que es el machetado Es un secreto Y está rotísimo Vamos a ver su poder Porque la animación Que tiene No he visto nada Así que Tengo mucha curiosidad Por verlo Estaba esperándome Para hacerlo como se lo sé A ver si pega pronto Eh, ojo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esa locura? ¿Habéis visto eso? Acabo de flipar bastante Eh, like Si os acaba de gustar Esa animación Porque ha sido Bastante espectacular Crea una bola roja y negra Con una casa aquí Increíble, tío Me gusta un montón Es bastante guapa la animación Bueno, pues este Se va a quedar durante Mucho tiempo en mi equipo Porque es el secreto Del último mundo Así que Va a tardar mucho En ser reemplazado Fijaos que chetada, tío Qué guapo Cómo se ve todo por dentro Pues bueno Toca ir chetándolo Me ha gustado muchísimo, eh Ya me dijeron En comentarios Que os parece a vosotros Y no sé si lo habéis visto o no Yo no lo había visto Es la primera vez que lo veo Está increíble Entonces voy a colocarme Voy a volver a sacarlo Porque ahora mismo Necesito pues entrenar Y demás Así que lo voy a hacer Con el que tengo Pues el Métrico Xenia Que tiene más nivel Y voy a ir chetando A este Entonces Yo ahora mismo Tengo ya bastantes En el inventario Tengo 500 Como veis Luchadores Para fusionar Entonces voy a hacer Lo siguiente Que es irme a El mercante ¿Dónde está el mercante? ¿Ya no está? No me lo puedo creer Si estaba A ver, a ver, a ver Sí que está ¿Por qué no se ve? Qué susto me he dado Es que el mercante Para que no lo sepa En... Ah, no es en la tienda Soy tonto Vale, me he liado En la tienda aparece Y entonces ahora estaba diciendo ¿Por qué no veo abajo el mercante? Y es que no estaba mirando a la tienda Estaba mirando a la zona de... El menú de teleport Estaba flipando, ¿sabes? Bueno, aquí para que no lo sepa Te aparece Si el mercante está activo Te aparece Y que está activo Y dónde está Entonces Ahí lo tenemos Como veis La mercante Muy sexy ella Vamos a ver Tenemos el Mítico de aquí Tenemos las Shards de aquí Que no me interesa Por eso quiero que aparezca En la última zona Para que compran las Shards Que me falten Esto de aquí, chicos No sé muy bien Lo que es ¿Qué hago? Es que es muy caro, eh Pone Instant Shiny Boost No sé qué te da No tengo ninguna idea La verdad O... Puede que intente averiguarlo ahora A ver si consigo averiguarlo Si lo veo de algún inglés Que lo haya utilizado Y la... La experiencia Shine O sea, ya no sé ni lo que estoy diciendo La experiencia normal, ¿vale? Que te da más 3 Durante media hora Y la suerte Así que esto es lo que voy a comprar ahora Para intentar chetar Lo máximo posible Al nuevo secreto Vale, chicos Acabo de comprobar Lo que es el... Esto para que no lo sepa tan bien Como yo que no lo sabía Lo he mirado Esto es una locura, eh O sea, esto lo puedo hacer en un vídeo Pero ya podéis dejar aquí Un millón de likes Porque... Eh... Solo dura 2 minutos, ¿vale? 2.000 Robux 2 minutos Y durante 2 minutos Todas las estrellas que abras Bueno, tienes un porcentaje Muy, muy elevado De que te toquen Los luchadores en versión Shiny Pero te tocan muchos O sea, lo loco Rollo a lo mejor Ahora hay un 50% De probabilidad De que te toque un Shiny Y no paran de coser Y te Shinies constantemente Pero solo son 2 minutos Hombre, eso estaría guapo Que en esos 2 minutos Te toque un secreto ¿Sabes? Shiny Sería de locos Pero... O sea, me sería imposible Entonces, chicos Bueno, no me lío más Vamos a comprar esto La experiencia Y voy a comprar también La suerte ¿Por qué? Porque quiero ponerme ahora Como un loco A sacar más... Ya lo diré Más luchadores Para chetarlo Chetar al secreto Pero, bueno, vamos Mucho Antes de nada Voy a utilizar ya Lo que tengo Voy a fusionarlo Y así aprovecho ya Fijaos De nivel 111 a nivel 120 Del tirón Y tiene ya 97 De millones No está nada mal Vamos a ir atacando Y... Se viene, chavales Let's go Voy a quedarme, como digo Un ratito sacando por aquí Lo que os digo Estaría genial Que me tocara El mítico Shiny Que me falta Con esta suerte Fijaos Tengo más 11,5 Más 11,5 De suerte Y luego pues La experiencia también Pues por 3 Yo tengo de normal Por 2 Pues por 3 Está bastante bien Entonces nos va a ayudar Un montón A chetar el secreto Y si me sale el mítico Shiny Genial Porque ya tendré los 5 Y solamente me faltará Recolectar las 9 Shards Que me faltan Y tendremos una tropa Mejor que el secreto Lo malo es que Los Shiny ya sabes que Cuestan más El doble creo De... De upgradear De subir de nivel Pero bueno Mira, un mítico Let's go Continúo de apertura Y estoy pensando ahora mismo Mientras habría Dándole vueltas Porque si compro El boost Este instantáneo Shiny De 2000 Robux Y también La suerte Que estoy utilizando ahora mismo De media hora Que es más 3 Tendremos todavía Mucha más suerte O sea, dentro de que nos toque Todo Shiny Tendremos más suerte De que nos toquen Míticos Shiny O legendarios O incluso secreto Eso estaría muy bien Hombre Aún así va a ser Súper complicado Pero podría ser Una gran ayuda Así que seguramente También lo haga Lo compre todo ¿Sabes? O sea, sería un día de locos Y por otro lado Faltan 4 minutos Para que Se anuncie la raid Así que Quiero esperarme también Por si acaso saliera La raid De este mundo ¿Vale? De Kush High Pues ir de cabeza Así que ya lo haríamos Incluso en este vídeo No creo que toque Pero bueno, estaría muy bien Bueno chicos Como veis Llevo ya un buen rato Abriendo estrellas He consumido la media hora De tiempo Me queda prácticamente Un minuto de cada Así que Tengo que darme prisa Y He conseguido prácticamente Llenar el inventario Casi 1500 Luchadores Que voy a meterle ahora mismo Al secreto De esta zona ¿Hasta qué nivel diréis Que va a subir? No recuerdo a qué nivel estaba La verdad Pero bueno Decid vuestras apuestas Ahí en los comentarios Vamos a chetarlo He conseguido un par de míticos Y he conseguido 7 millones de legendarios Muchísimos La verdad He perdido la cuenta Pero bueno En fin Se viene chicos Vamos a abrir por aquí Aún me quedan unos segundos Pero bueno Por no apurar Curse King Vale Está a nivel 120 A ver hasta dónde sube Parad el vídeo Y poned en los comentarios ¿Cuánto creéis que sube? ¿Vale? ¿Ya? Vale chicos Vamos a fusionarlo Y Ojito Bueno Aún me falta subirlo 120 a nivel 126 Pero está bastante bien Sinceramente Se la ponemos Y 190 millones Y ahora Sí que ya Fijaos Ya va A reemplazar Al Mítico Shiny Diréis Mía pero reemplaza a Eto Que es nivel 150 O sea tiene 150 millones Es menos que este Sí Pero no es mucho menos Y lo bueno es que Necesito la mitad Para subirla de nivel Que al Mítico Shiny ¿Vale? Porque los Shiny Sabéis que requieren mucho Entonces Casi que prefiero quedarme con Eto Simplemente ya por ¿Por qué le tengo cariño? Sabéis que la quiero mucho Así que chicos Tenemos ya en el equipo Al Chetao De la vida Tenemos ya En el equipo 5 secretos Podríamos tener 6 secretos Sí Pero es que no me serviría Porque sería demasiado Malo Porque tengo aquí otro secreto En el inventario Que es el Venten Que lo tengo muy mal ¿Vale? O sea este no me interesa ya La verdad Pero bueno fijaos 5 secretos Y El El más chetao Que precisamente No es el secreto Es el mítico Shiny No mítico no Es el crafteable Shiny De Tokyo Ghoul Chetaísimo Y bueno chicos Así tengo el equipo Actualmente Continuaré mejorándolo Obviamente Y cada vez en el siguiente vídeo Si queréis Voy a hacer esto Que os he comentado De la experiencia Por cierto Ha salido Que os he comentado Lo de la raid Nah ha salido Orange Line Así que no me interesa No he ido Por eso no lo habéis visto Así que nada chicos Lo he dicho Espero que os haya encantado Like y comentario Se agradece Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chau 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 chau